Amparo Álvarez Castilla está en la línea telefónica. Licenciada, por favor, platíqueme qué siente ahorita en el estómago al saber que va a regresar usted el próximo viernes al Palacio Municipal, donde usted estuvo también como presidente en su momento. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues aquí muy contenta, especialmente contenta porque la verdad para mí también fue una sorpresa. Es muy bonito retomar situaciones que ya has vivido en otro escaño, pero siempre importante. Y te digo que lo más importante del trabajo es el Vida Jalapa. Y pues estar en un cabildo muy bonito, lo acabo de notar, con un alcalde muy joven, pero muy capaz, muy serio. Y pues feliz, feliz. Licenciada Amparo Álvarez Castilla, la verdad, si hacemos un sondeo de la gente en torno a su administración, cuando estuvo usted, tiene usted muy buenos números, ¿eh? Ay, pues muchas gracias. Sí, gracias. Yo creo que esas son las cosas en su momento que tuvimos que ver, que fue una administración que dimos respuesta a muchas cosas a la ciudadanía, y ahora en este espacio, pues creo que seguiremos trabajando para Jalapa. Porque, oiga, ser secretario del ayuntamiento no es cosa menor, licenciada, y además, usted conoce prácticamente todo el organigrama, y regresar en algún puesto que estuvo usted, que será hace como 16, 18 años, ¿verdad? Sí, 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 son, este, fue en el 97, estamos hablando ya de... ¿17 años? 17 años, exactamente. Oiga, licenciada, yo tengo una duda, ¿es usted la primera alcaldesa o fue Tere Chaires? ¿Ese es lo que estoy perdido? Sí, yo fui, yo fui. Usted fue, ¿verdad? Y después ya fue Tere Chaires. Después, me parece que la maestra suple al licenciado Hernández Villalpando, algo así, y después, este, ese vinieron, pues bueno, nuestra querida amiga Elizabeth y todo esto, ¿no? Pero sí, 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 efectivamente soy la primera. Ahora, si quieres una ayudadita en la notaría, yo conozco a varias personas que sí quisieran ayudarla, ¿eh? Muy bien, gracias, como es, aunque mucho gusto, claro que sí. Y voy a tener mi despacho muy cerca de... Eso también, ¿verdad? Sí, sí. Eso no le impide, ¿verdad, licenciada? Bueno, tengo que pedir, de hecho, estoy pidiendo para mañana el permiso, porque tengo que pedir permiso al señor gobernador, porque, este, un puesto público está presente con la función notarial, yo tengo a la notaría escrita, que es mi hija, la maestra Ruth Archer, y, este, se va a manejar así, sí, no, no, no puedo tener las dos funciones. Pues le deseamos lo mejor de la suerte, le digo que tiene usted un, un, una gran opinión de la ciudadanía, dice Serra Amparo. Muchas gracias, gracias, de verdad. Y estamos a sus órdenes en este medio, que es el ochenta y ocho punto nueve, y, y esto, tomará usted posesión el viernes. El viernes en la noche, en la sesión de Cabildo, este, tomaré posesión, y ya empezaré a trabajar con la sesión. Con la sesión. Secretaria, muchas felicidades, y estamos a sus órdenes, ¿eh? Muchísimas, gracias, gracias para todos, muchas gracias. A la licenciada Amparo Álvarez Castille, la nueva secretaria del ayuntamiento. Gracias.